Con dos minutos, cambiamos de tema. Usuarios que visitan el Parque Zoológico Nacional se vieron afectados por el cierre de instalaciones que mantiene el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura. Los manifestantes denuncian que han tomado estas medidas debido a violaciones a las jornadas laborales. Esta familia llegó al Zoológico Nacional a disfrutar un domingo de diversión, pero sus planes se truncaron debido al cierre de las instalaciones. Veníamos a disfrutar un rato porque como solo el domingo queda libre, entonces veníamos, pero está cerrado. Era la primera vez que traíamos al bebé. ¿A ellos les entusiasma? Sí, a mi hija más que todo quería venir, pero no, ni modo. Lo mismo le sucedió a esta otra familia. Están en huelga. ¿Querían ustedes a la hora de un momento? Sí, a pasar una tarde así en familia. ¿Pero? No se pudo. Pero el cierre del Zoológico no solo afectó a los visitantes, sino también a los pequeños comerciantes como Don Julio, que se ganan la vida en los contornos del Zoológico. Ya las excursiones vienen porque como solo paro, paro y paro y paro. Quien perdemos fue nosotros. Porque de estas pichichuelas sacamos para la familia, para la luz, para el agua. Está jodido, ya no se aguanta. Miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura tomaron esta acción por supuestas violaciones a las jornadas laborales. El cierre es nada más con el director, que no lo queremos acá. Estamos pidiendo la destitución de él por la ineficiencia que tiene, porque es incapaz de resolver las cuestiones laborales con los compañeros. Él no tiene la solvencia ni para sentarse y negociar con los compañeros. En contraste a otros fines de semana, el Zoológico lució vacío, sin ningún visitante, y seguirá así hasta que los sindicalistas levanten la medida. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.